Hacemos contacto con Enrique Martínez hasta Coacalco, Estado de México, ¿cierto? Enrique, estás por allá, platícanos. Es correcto, Ale, muy buenas tardes, gusto de saludarte. Nos encontramos en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, donde en un campo de fútbol llanero, Ale, en la colonia Ejidal-Mantanas, se registró una riña cuando se estaba celebrando, cuando se estaba llevando a cabo un partido de fútbol, soccer. Una riña que comenzó entre jugadores, pues se pasó a las gradas entre los aficionados de ambos equipos, tanto el local como el que estaba de visitante en este campo de juego del norte del Estado de México y de los golpes, pues a las detonaciones de arma de fuego que derivaron, Ale, que por desgracia una persona falleciera por disparos de arma de fuego, un hombre y otros dos más resultaran lesionados y fueron ya trasladados a hospitales cercanos a esta zona de Coacalco. El hombre que falleció todavía se encuentra a un costado del campo, de este campo de fútbol. No era uno de los jugadores, estaba en la grada y fue partícipe de esta riña colectiva. Ya han llegado servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el levantamiento del cuerpo. La zona sigue acordonada. Incluso hubo presencia de Guardia Nacional. Y a la espera de que se abra la carpeta de investigaciones, Ale, y conocer los detalles de cómo inició esta riña. Agregar que había un número importante de botellas de cerveza y de diferentes bebidas alcohólicas en la zona y que también pudo haber sido parte del detonante de esta riña en el municipio mexicano. Ale, la información que tenemos. Gracias, gracias por esta información desde Coacalco, Estado de México. Enrique, estamos pendientes.